Vehículos 100% eléctricos ya recorren los tramos de Pativilca, Santa Salaverde. Autopista del Norte es la primera concesión del Norte del país en implementar un proyecto de movilidad eléctrica. Gracias a esta iniciativa, ya se cuenta con la primera red de carga rápida y lenta para vehículos eléctricos en la Panamericana Norte. La concesionaria ha reemplazado su flota liviana a combustión por 14 vehículos sedán 100% eléctricos. Este proyecto permite reducir la huella de carbono y los contaminantes provenientes de la combustión de hidrocarburos. También impulsa la masificación de la electromovilidad en nuestro país para que en un mediano plazo brindara el servicio de carga eléctrica a nuestros usuarios. De esta manera, buscamos un equilibrio entre nuestras actividades y el entorno donde operamos. Autopista del Norte. Movilidad segura y sostenible.